Bueno, cuando tú tienes una integral de una fracción, lo primero que tienes que mirar es el grado en numerado y el grado en denominado, ¿vale? Y si es mayor o igual, lo tienes que dividir. Aquí hay que dividir, tú puedes dividir, pero tú deberías acordarte de que esto se pasa por los fines, ¿cómo? Tú pones los coeficientes de estos dos, cero, cero, seis menos tres. Pones aquí un dos. ¿Vale? Y lo haces. Estas va mucho menos. ¿Y qué va a hacer la división? Anda, vamos a verlo. ¿Cuánto hay que ha dicho que se ha denunciado? ¿Cuánto hay que ha denunciado que se me ha denunciado? ¿Vale? Y esta es la división. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué piensa que queda? Dos, esto sería 2XQ, o sea, sería la integral de 2XQ, más 4X cuadrado, más 8X, más 22, más 41, el resto, partido o diviso. ¿Vale? Vale. Consciente, esto, más recto, es la cantidad de diviso. Y esto ya es partido de integra, es 2 por X4, partido 4, más 4, partido 3, más 8X cuadrado, partido 2, más 22X, y esto es 41 por logaritmo neperiano de X menos 2. ¿Vale? La MS es igual.